En mi visita a Almoloya han sido muy gentiles, doña Silvia, don Carlos, de invitarme aquí a La Troje. Es un lugar tradicional en Almoloya, que además en todos los espacios en donde hay platillos típicos es una delicia venir acá a Almoloya. Tiene cosas sensacionales, está muy cerca de la zona metropolitana de Pachuca. Dense una vuelta, utilicen un fin de semana para conocer los rincones de nuestro estado. En La Troje nos van a decir, doña Silvia y don Carlos, cuáles son las especialidades de aquí. Los domingos contamos con pancita de res, misiotes de carnero y entre semana pues es comida tradicional. Todo tratamos de hacerlo lo más natural posible, con mucho gusto hacemos nuestro trabajo. Ya están llamando para hacer pedidos, entonces vengan aquí a La Troje en Almoloya. Almoloya Rincón Mágico los espera con los brazos abiertos. ¡Gracias!